Hola YouTube, bienvenidos al mundo de Camila Y antes de empezar, ya me están siguiendo en mis redes sociales Instagram, Facebook y Twitter Te voy a dar tiempo también para que vayas corriendo a seguirme Hoy me los llevo de viaje otra vez Y vamos a estar volando en un avión Hawker 800 Es el número uno en la aviación privada Así que acompáñame Y miren a quien tenemos aquí ¿Se acuerdan de este carro? Muchos de ustedes se dieron cuenta de este carro Cuando yo estuve mostrando todos los autos de mi casa Y para esto, esto usamos el Cadillac Cuando tenemos mucha tarequera y para viajar Vamos a estar que hay mucho ruido Quieres un pedazo, vamos a ir a la calle ¡Aaah! Y como en cada vuelo Ustedes saben que yo soy la piloto Así que amárrense Porque vamos a despegar Oye, no capo Creo que he comido mucho Comparado con el otro avión Que ya les mostré Y si no has visto ese video Te voy a dejar el link por aquí arriba Este avión es un poquitico más compacto Pero igual está súper cool La razón por la que este avión Es el número uno en la aviación privada Porque es muy versátil Y tiene buen ahorro de combustible Este tipo de avión Es para unos 6 o 9 pasajeros Están bien amarrados Vamos a seguir con el tour Acá tenemos el closet Donde vienen nuestras maletas Y ustedes saben que nosotros Cargamos con tremenda tarequera Aquí tenemos nuestra pequeña cocinita Que tenemos un microondas Para el agua, miren Para el café Acá tenemos las gavetas Donde están todos los chips Y todo lo que me pienso comer En este viaje Hielito Tecito y azúcar Y seguimos Ya por aquí pueden ir viendo Dos asientos Miren qué grandes son estos asientos Lo cómodo Y la piel es súper rica Miren, yo me voy a sentar Para que ustedes vean Suavecito, suavecito Es como estar sentado en una nube ¿Sabías que cuando viajas privado No tienes que pasar a aduana? Puedes llevar todos los kilos En la maleta que tú quieras Bueno, no vayas a cargar Con un contenedor Como yo Desde este asiento Puedo ir viendo La trayectoria del viaje Beto, ven Aquí les traigo a la persona Más importante de este avión Y de todos los viajes Beto, háblanos un poquito del avión Bueno, esto es un avión muy versátil Un avión muy confiable Este, como pueden ver Ahorita esta configuración Son seis asientos Hay otros que tienen otra configuración Que son ocho asientos Prácticamente podemos volar Hasta seis horas ¿De Miami hasta dónde? Es lo máximo que podemos llegar Bueno, podemos llegar más lejos Podemos llegar a Las Vegas Este, si no hay mucho viento Porque en este caso Lo que va a afectar es el viento De regreso Podemos venir directo Desde Los Ángeles Hasta Miami ¡Wow! Porque tenemos viento a favor Pero yendo hacia allá Las Vegas en este caso Probablemente no nos dé La autonomía Pero es un avión muy confiable Es un avión muy... Y de países de Latinoamérica Que de ahí son casi todos Mis suscriptores ¿A qué país pudiéramos llegar? Todos ¿A todos? De Centroamérica a todos Islas del Caribe A todos Cualquiera Podemos llegar directamente Hasta... ¿Colombia? Fácilmente ¿Cómo no? Claro que sí Colombia son de aquí Venezuela Colombia son tres horas Venezuela Ecuador También, claro que sí Podemos llegar hasta Lima Es lo más que podemos llegar directo ¿Ok? Pero haciendo escala Podemos llegar a cualquier parte de América Hasta el Polo Sur Exactamente Déjenme en los comentarios ¿A qué país quieren que los vaya a visitar? Claro, Beto no se puede quedar La altura máxima son 41 mil pies Necesitamos muy, muy pesado Podemos llegar hasta 38 mil pies Y en la medida que va consumiendo combustible Que es peso Puede llegar hasta 41 mil pies Que es lo máximo Muy eficiente ¿Y cuántos galones de gasolina O sea, equivalente en dinero Lleva el avión este entero? Depende Eso varía mucho Este lleva hasta 1500 galones ¿Cuánto money es eso? Bueno, depende de cómo esté el galón Podríamos multiplicar 4 dólares por 1500 Eso sería más o menos Eso es mucho Para volar 6 mil dólares Para volar así Para volar 6 horas Depende Porque hay países En México el combustible es más barato En Venezuela el combustible es más económico Y esos 6 te daría para ir de aquí a Dominicana Por ejemplo ¿Cuánto vas a ver? No, no, no Dos veces Este por lo menos Ida y vuelta Y otra ida más Tres veces Ah, bueno Por lo menos Sí Ah, bueno Entonces es súper económico Sí, sí, sí Rinde Rinde, esto rinde Este es el número 1 en Estados Unidos ¿Verdad? El avión más usado en todo Estados Unidos Esto es un avión muy versátil Porque es llamado mid-size Lo que quiere decir que No es ni de los más pequeños No es ni de los más grandes Pero fíjense que Bueno, yo soy Yo no soy muy alto Pero cabe parado Y tiene un baño Donde puedes estar casi que parado Entonces es un avión muy versátil Tiene una planta externa Es la que está prendida ahorita Ahorita nos da electricidad Nos da aire acondicionado Entonces es muy cómodo Ah, este es el avión que todos necesitamos ¡Gracias Beto! Vivo contigo y un punto Beto es el mejor piloto We love Beto en esta familia Y como siempre El último asiento es el mío Este es mi asiento favorito Déjenme que los voy a llevar al baño Miren qué cómodo está este baño Parece un camerino de una actriz Miren qué bonito está este baño El lavamano es dorado Miren qué bonito Y tengo un clase de espejo aquí Para hacerles un tutorial de maquillaje en el avión Comentenme abajo si ustedes verían mis tutoriales de maquillaje Yo voy a hacer una pruebita A ver cuántos de ustedes son fieles seguidores míos Ahora mismo denle un like Y ustedes saben que yo les dejo su corazoncito Ustedes saben que lo mío es el patch Y yo no sé mucho ni de carro ni de aviones Pero para eso siempre tengo a los expertos Que los traigo aquí a mi canal Y así ustedes los conocen Y si tienen alguna preguntita Déjenla ahí abajo Que yo en el próximo video se los respondo Comparado con el otro avión Este avión lo utilizamos muchísimo muchísimo más Porque al ser más chiquito Es más eficiente Y ustedes saben que hay que cuidar los dolaritos Y una pregunta que siempre me hacen es ¿Y qué hacen con el avión cuando no lo utilizan? Los aviones se rentan Sí mis amores Los aviones se rentan Para que ellos mismos se puedan pagar Y así nos ayudan Personas como Bill Gates Warren Botte Mayweather Pune Iglesia Ellos también rentan su avión Así que hay que aprender de los que saben ¿Qué les parece si vamos a ver al piloto? Vamos a molestarlo un poquitico Para que nos cuente A ver dónde estamos Estamos en pleno vuelo Vamos a ver qué está pasando Ahora mismo los pilotos se están comunicando Con la torre al lugar que van Así que tenemos que estar calladitos aquí Ahora todo es digital Y el mapa entero está en un iPad Miren qué lindo el horizonte Les regalo este atardecer Porque es una belleza Con las nubes de color Algodón de azúcar Puedo decir que los mejores atardeceres que he visto Siempre son desde un avión Y si queremos tener un poquito más de privacidad Podemos cerrar esta puestecita Y aquí tenemos la Cerramos esta puestecita y voilà Los pilotos no nos ven Si ustedes tuvieran la posibilidad de viajar en avión privado Cuéntenme ¿Qué harían durante todo el viaje? Se me está ocurriendo una idea Al más creativo Me lo voy a llevar en mi próximo viaje Así que pónganse creativos Denle muchos likes Y comparten este video Y si llegamos a los 100.000 likes Nos vamos de viaje tú y yo No te olvides de seguirme en mis redes sociales Tengo ya Twitter Hoy ya estoy avanzando Instagram, Facebook y Twitter Y recuerden que mi nombre es Camila Grivitei Así me pueden encontrar más rápido Mis amores Muchísimas, muchísimas, muchísimas gracias Por llegar al final de este video Que quedó largo, largo, largo Como del tamaño de un majá Les mando un beso inmenso No te vayas sin suscribirte Te voy a esperar otra vez Y déjame en tus comentarios Si te gusta este tipo de video Tú sabes que yo te dejo tu corazoncito Y les respondo también Y colorín colorado El mundo de Camila Por hoy se ha acabado 30 días No te vayas sin 16 No te vayas sin el Y la patta Chau Si te vayas sin